Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde el servidor de Eredur Y bueno, sí, estoy subiendo el vídeo en el canal antiguo, canal principal, es que no sé muy bien cómo definir esto Porque el caso es que me estoy encontrando con que en un momento dado siguen subiendo las suscripciones del otro canal Aunque me he cambiado a otro, entonces, no sé, creo que voy a volver atrás, voy a cogerme, voy a pasar aquí los vídeos que he estado subiendo nuevos Y ya está, o sea, no puedo hacer otra cosa porque, porque eso, estoy viendo que al final estáis viendo más los vídeos aquí que en el otro sitio Entonces, no sé, me lleváis un poco loco en ese sentido Y bueno, pues voy a subir un vídeo que realmente no nos dice mucho, es simplemente un pequeño vídeo en el que vamos a recorrer Este es en la tercera o cuarta parte que me da un poco igual, ¿vale? Tenía por aquí estas dos de gemas, porque bueno, pues me he ido conectando y entonces tenía por ahí cosas pendientes, ¿no? Me estuvisteis preguntando, ¿da, es que no vas a jugar con el mago? Sí, sí voy a jugar con el mago, ¿vale? O sea, lo del tema este de, en un momento dado, haber empezado una serie con el arquero Y el haber empezado una serie con el, bueno, con el enano, que lo tengo por ahí, pero vamos, el enano ya estaba de antes Es simplemente el hecho de ir haciendo unas cosas diferentes porque lo que es con el mago, pues no, o sea, tenemos las cubes por delante Pero no tenemos tampoco mucho que hacer, así que dije, bueno, pues mira, arranco y arrancamos ahí directamente con un nuevo personaje No tiene más Me he querido meter a hacer el tema este de la Q porque me faltan muy poquitos para conseguir el, lo que es la parte esta de la quest Así que vamos a intentar no liarnos, o no liarnos demasiado Vamos a ponerles por aquí unas poquitas de estas Vale, por lo menos hoy creo que voy a notar el hecho de que estoy utilizando unas, unas esencias azules Que creo que es lo mínimo que puedo utilizar dado la, la intensidad que tienen estos, estos enemigos Vamos a esquivar por aquí un poquito, venga, venga ¡Dios! Dos de dos me he comido, eh Maravilloso la forma de esquivar que tengo Soy un genio Vale, ya está Tú caes Y tú caes Vale, estupendo Un kit de reparación que me viene Maravitupendo Venga Vamos a soltarle ahí a ese Para que se entretengan un poquito Vamos a meter por aquí uno de estos Un poquito de viajes Habría que quitarse a los trolls Y hay que quitarse al, al bicho principal, ¿vale? Pero De momento Vamos a soltar simplemente esto No quiero que me dé esa bola Vosotros me entendéis, ¿verdad? Cuanto más me mueva, casi que peor Porque, no sé si os estoy fijando, pero estoy atrayendo a, a más Pero, como los adoradores ahora están cayendo relativamente fácil No, quítate, leches Se me queda ahí La típica No, 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 no ¡Muévete! ¡Dios! Vale, que no me toque nadie Que no me toque nadie Fue bonito mientras duró Bueno, vamos a intentar o no Voy a tener que comprar angs al final Y cosas esas No sé si se podrán comprar angs de normal No lo sé Creo que solamente se pueden comprar en la tienda Y es por Andermontes Así que vamos para allá, ¿no? Tío, si una, una mierda Porque no me acordaba que la bola esa Te, te petrificaba A fin de cuentas Pero bueno, como nuestro objetivo ahora mismo Es esto, ¿vale? 1.155 de 1.300 Es matar a los 145 Esos que nos faltan Pues no pasa nada, ¿vale? O sea, si El objetivo no es pasarnos la Q Vamos Si lo conseguimos, lo conseguimos Pero no es el objetivo ¿Vale? Para que nadie se me asuste Vamos a ver Vamos a meter esto por aquí Vamos a meterle ahí al The Guardian Vamos a ello Esto tendría que ser Tendría que ser fácil, ¿eh? O sea, no sé Me refiero No debería costarme demasiado Hacer esto Madre mía, que bueno seguir disparando Vale, ya está No, 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 no Es un no, no, no Ahora mismo este enemigo Hay por aquí uno de estos No, hay dos, de hecho Tenemos que cargarnoslos ¡Ay! Quítate Vale Uf, uf Madre mía ¡Qué forma de sufrir, eh! Vamos a quitarnos primero a estos Metemos uno de estos hacia allá Y nos quitamos a estos Es que con el... Uf, uf ¡Qué cerquita ha estado eso! Madre mía Soy un genio lanzando esas bolas No, 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 no No, no Ahora, ahora no intentes irte Machote Venga Esto por aquí Vamos a darle un poquito de estopa Aquí a mi primo Y con esto Una vez que nos quitemos esto Ya no hay regeneración de mobs Lo cual es bien Vale Esto por aquí Me encanta cuando lanzan las mierdas estas Y se ponen de pronto Top Powerful, ¿sabes? Por si acaso esto no fuera sea difícil Encima toco un campeón aquí Dando por saquismo Pa-pa-ra-pa Pa-pa-pa-ra-pa Quiero darte A mi hijo Me gustaría De hecho Intentar congelarlo o algo Eso es Pero es que le dura Le dura muy poquito Lo de la congelación, ¿eh? Uy Año 2025 Sigo mandando Matando a este campeón Vale Vale Venga, vamos a meterle ya el guardián ahí Y por lo menos lo terminamos de rematar Ya está, ya está, ya está Esto está hecho Vale Me estoy concentrando, ¿eh? Me estoy concentrando, amigos Eh, daños aumentados son un 9,90 Uh Uh Esto tiene buena pinta, ¿eh? Daños aumentados Es que es en porcentaje, ¿eh? Ojito, ojito Vamos a ver Tengo ahora mismo 4.180 4.108 Y me sube a 4.209 No tiene mala pinta, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Con eso A ver, sube 40 Fijaos que Pierdo un más 27 fijo Y aún así Sigo aumentando Bastante, de hecho Y esto es una cosita Que me fijé el otro día Que me da la sensación Como que, eh El agro Me lo coge el guardián Solamente de los mobs Que están Que están dentro De un determinado rango Del personaje No del No del guardián No sé si me explico Vamos a comprobarlo un momento Allá arriba se supone Que tiene que haber Que tiene que haber mobs ¿Vale? Esto lo voy a cerrar, por cierto Vamos a Soltar ahí eso ¿Veis? No atrae a nada Y en cuanto yo me acerco Ahora sí empieza a atraer ¿Veis lo que os digo? Es un poco Es un poco mierder No sé Me da esa sensación, eh No sé si Si eso es cierto O sea, me refiero Que a lo mejor es Es cuestión de una impresión mía Pero es como que parece que Apaco Lo siento, amigo No sé quién eres Y aunque seguro que es un level 37 Que es capaz de pegar hostias Super tochas Paso Ahí está Dios, Dios Todo lo que he lanzado En un segundo Pa Apá Venga Ahí Esa me la he comido de gratis, eh O sea, por no esquivarlo Básicamente Ojito, ojito Vamos a soltar ya esto por aquí Que el otro día Se me lió justo aquí el pool, eh Aquí fue donde se me lió Y no tengo ganas de De reeditar la gesta La verdad Me debería haber soltado eso encima, la verdad Estoy de acuerdo La verdad que sí Pero bueno Vamos a ver a meter ahora ahí Bueno Justo lo digo Y justo se salen Venga Dos Perfecto Venga, bastoncito Para el nene Y aquí es donde Donde se lía Parduzca Vamos a darle a este Un poquito de cera No quisiera que se acercara mucho Por aquello de que No quiero que me levante por ahí A nadie, pero Vale Círculo del ritual Ahí vamos Madre de Dios Es que esto es muy vasto, tío Es muy, muy vasto Venga, vamos a soltar esto aquí Esto aquí Esto para acá Eh Suéltalo Vuelve Uf Qué cerquita estaba eso Venga, vamos a intentar darle todo lo que podamos A intentar eliminar Al máximo Pero es que esto es un pool Del infierno Voy a tirar para atrás, eh Si se me resetea algo Me da un poco igual Pero es que Agüita, ¿sabes? Venga Hoy debería Debería conseguir hacerlo Porque estoy jugando Con esencias azules El otro día es que me puse a hacer esto Con esencias verdes Y eso Pues Como que sufrí Dios Espérate que la lío Espérate que la lío Me tengo que ir Me tengo que ir Vete, 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 vete Vale, ok No me apetece jugar a eso No sé Sinceramente Si se están regenerando o algo Cada vez que salgo y entro No lo sé Pero vamos Desde luego Esto es un poco Hardcore Es un poco hardcore De más No lo sé No, no, no Es un no, no, no En toda regla, tío Venga, a ver Eso por ahí Venga Vamos, dale Dios topa Vamos Vamos Venga, hemos limpiado otro poco, eh Uf, uf Que no me den Arqueros Estos quietos Coño Ya ves A ver ¿Qué nivel de concentración Tengo que tener ahora mismo? Vale Otro par Me voy Vamos a intentar quitarnos Algún arquero, eh Wow Madre mía Que me ha le disparado Uf, uf, uf Pelotas Vale, ahí vamos Vienen más Me cago en todo ¿Por qué? Encima de ahora tenemos este Mariguitoso De aquí Vamos a pelárnoslo Porque no quiero que me saque a más ¿Sabéis? Vale Quieto Trollcito No, porque no se mueve, tío Le he clicado, eh De hecho ¡Aaah! Que te muevas, coño ¡Ja, ja, ja! Que rabia me da cuando Cuando clico, tío Y se queda ahí El personaje Disparando Que quiero que te muevas, coño Que cuando estoy clicando aquí Es porque quiero que te muevas No que me ataques a una hitbox Que tienes ahí súper grande ¡Dios! ¿Por qué sigue habiendo más? ¿Qué pasa? Es que hablemos ¿Cuál es el problema? Y hay un campeón también ¿Por qué no? ¿Qué podía salir mal, verdad? Venga Otro fuera No sé Yo creo que tengo que desactivar algo, eh Estoy casi seguro No lo estoy desactivando Porque No sé ¡Ah, vale! Que tiene teleport Vale, muy bien Genial 10 de 10 eso, eh Venga, vamos a cargarnos A estos adoradores Porque es que Para mí que hay algo aquí, eh No sé Venga Eso ahí Vamos a intentar cargarnos A los adoradores Al ser posible Antes de que me maten Cuidado Potipotipotipoti Ven Sal ¡Sal! ¡Uh! Los buenos teleport Que hace ahí El cabronazo ese Venga Ahí y ahí ¡Dios! Me la estoy jugando mucho Estando aquí en el centrito, eh Me la estoy jugando basto Debería salirme fuera Y continuar Continuar lo mío Pero es que Tengo que matar a los adoradores Porque me están levantando continuamente A los esqueletos estos Y me van a terminar de reventar ¿Sabéis? Este está estreno Venga, a ver Una línea Vale Vamos a por otra pelota de vida Ya no me quedan más pelotas de vida Tengo que cargarme a los adoradores En un par de pools Como muchos Vamos a soltar eso ahí Venga Ya está Estos son míos, eh Uno Venga, 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 venga Ahí A las buenas tácticas ¡Que te muevas! ¡Amigo! ¡Uh! ¡Qué rabia me da! Cuando no se mueve el personaje Vale Vamos a soltar por aquí un poquito Otra Ya por lo menos ahora Se supone que no se están regenerando ¿Sabéis? Al menos Podría tirarme Algo No es una propuesta, ¿vale? Me refiero a que podría Podría ponerme El tema de la singularidad Que no la estoy utilizando Vale 1296 1296 Por lo menos Lo que es el reto Lo que queremos hacer El objetivo Está a punto de De cumplirse, amigos 1297 Esto está Bueno, que digo que me lo estoy currando, eh O sea Digo yo Vale Hemos pillado aquí un poquito también Por lo que tiene por lo menos La armadura un poco Rota Es un poco tocho, eh ¿No? El colega este No sé Venga Vamos ahí Dale un poco Venga Ya está Perfecto Uh Creo que es El mejor pool Que he hecho Desde que juego A Dragon Sun Con diferencia Que se noten ahí Los buenos magos Hombre Venga Vamos para arriba Ahora es Junte aquí Hasta el tato Mejor controlar los pools Hacerlo de a poquito Y ya está Que total, eh Gratis Hacer las cosas bien Esquivamos Y venga Ahí, perfecto Como envidio A la gente Que no le hace falta esquivar Que les da igual Porque se llevan los toñazos Y no Ya ves tú Como el que oye llover Pero yo Me tengo que andar con un ojito Bastante tibio Ay Que me dejes de dar golpes Ahí estamos Eh Que me dan Venga No me atacas ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me atacas? ¿Soy demasiado poderoso para ti? Vale Y ahora me sale Derrota a Razgul El Corruptor Ese es el primer El primer boss Creo Dios ¿Qué pasa ahí? Que se nos lía Que está esto Lleno de gente, eh Vamos a darle un poco Venga, venga Venga, venga Vamos No Tira para atrás Anda Uff Que cerquita ha ido eso, ¿no? Venga, vamos a hacer una cosa Le vamos a hacer aquí Un poco la 314 La ponemos aquí detrás La vamos a matar a base de cosas estas Hostia, pero es que esto puede ser Año 2025 Seguimos matándonos ¿Esto le da? No le da tampoco, ¿verdad? Vale Vamos a hacer una cosa Esperamos un poquito Regeneramos Venga Metemos ahí eso Metemos nosotros esto Y venga Pero me quieres cerrar cosas ¡Oh! Los misclick Que grandes son De verdad De verdad Es necesario Que lance Todo ese crit De verdad Vale, ya está ¡Uf! Traquito de café Mientras que se va esto ¿Vale? Darme un segundo Ahí estamos Cinturón del mundo de Ander No sé que llevo yo de cinturón Me tocó el otro día No estaba mal Por cierto Estuve viendo ya Lo del tema De cómo funcionaba La El tema de las habilidades amarillas Y todo eso Me lo estuvo explicando Instakill Blatraculia Tiene muchos nombres Es como Pues eso Es llave Pues nada Vamos a Vamos para arriba Ahora Me estuvo explicando Un poco Cómo funcionaba eso Pero todavía No puedo hacer un vídeo Sobre el banco de trabajo Como tal Porque No he conseguido Un objeto Que tenga Que tenga habilidad semejante Entonces De momento No puedo hacer vídeo Relativo a eso Eso me lo he llevado yo de gratis ¿Verdad? Porque iba por el guardia Un daño De esos Así en plan Bien ¡Uf! 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 Vale Mucho ojito Ahora Vamos a meternos aquí Intentar matar primero Todo esto Una de estas Vale Perfecto Me queda nada más que este ¡Dios! Que los levanta de cuatro en cuatro ¡Hijo de perra! ¿Esto hace daño? No, ¿verdad? Vale Vamos a intentar Quitarle Un poco De los guardianes Estos que tiene De los tiradores Porque bueno Al fin de cuentas Si Si trabaja ahora Él con Con unidades terrestres Las terrestres No, levanta también Las otras Tío ¡Qué puto asco de vos! Va a montar aquí Un ejército Del copón ¡Dios! Vale Y encima todo pega fuerte ¿Eh? Ojito Que este sabe luchar Doy fe ¿Por qué me disparas a mí? Si hay un guardián ¿Por qué me disparas a mí? Si hay un guardián ¿Por qué me disparas a mí? Tercera edición Que hay un guardián Disparale al guardián ¡Qué cabrón macho! Si el compañero de al lado Si está pegándole al guardián Y ese no ¿Qué pasa? Venga Vamos a colocar esto Voy a intentar aprovechar La misma ¿Te quieres mover? Hijo mío ¡Oh! ¡Qué rabia! Vamos a intentar utilizar La misma tirada Para quitarnos todo lo que podamos Es decir Un tal que así Ahí Vamos a movernos Guardián Por favor Guardián Un poquito de esto Regeneramos No me interesa matar O sea a ver Me interesa eliminar un poco De lo que hay Pero realmente lo que me interesa Es darle al boss Porque es que el boss Ahora los levanta a todos Y se te queda una cara de su normal Que no puedes con ella Venga Ahí Vamos a intentar utilizar Los bloquecitos estos Para defendernos En la medida de lo posible Venga Ahí Venga A darle otro poco Menos mal que no tienen mucha vida Tampoco Lo que son Las mini unidades estas Y Y aparte están tirando Pelotas de vida O sea que Ni tan mal A ver si me entendéis ¡Dios! Ojito Ojito Debería intentar coger Las pelotas de vida Que hay por ahí En lugar de Ahí Eso es En lugar de gastar pociones Pero es que mete unas toñas Hijo de perra No, pero este lo petamos, eh Vaya que si lo petamos Me cago en todo Que si lo peto Vamos que lo peto Vamos que lo peto Venga Pelotas de vida Vale, perfecto Ya está Amigo 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 Estás a un tic Que lo sepas Vale, antes de saltar Con la habilidad Definitiva Como Como tenemos la magia esta De De que la animación Es ultra lenta Venga Ahí, ahora sí Ya está El boss Debería de caer Cayó Cayó Lo he derrotado Vale, perfecto A ver La hago súper lenta Vale, pero Pero por lo menos Hemos hecho una Q O sea Miento Hemos hecho la La parte La primera parte Vale, dejémoslo en eso Ay Que es que digo Que he hecho una Q Porque me emociono Porque he hecho esta parte Pero vamos Que es que ni de blas Daños Más 81 Más 198 Bueno, yo que sé No me mejora, eh No me mejora Porque son daños Son daños fijos Y ya tengo que ir a A por cosas que sean Más bien porcentuales ¿Qué es esto, tío? Emblema Mano secundaria Bola No me No me dicen nada, tío Vale Y de aquí Habíamos conseguido ¿Qué habíamos conseguido? El manto este, ¿no? Hemos dicho Bueno, la toa Que es un 9,90 No está mal No está mal Y total En estos niveles Los encajes tampoco Es que sean muy caros Lo podemos guardar Para utilizarlo más adelante Para el tema este Que hemos dicho Del banco de trabajo, ¿vale? Esos objetos Podría ser un objeto bueno Para Por el 9,90, eh Básicamente No por el resto, evidentemente Pero Se te daño Ese de daños aumentados Está Está bien para mí Seguro que los hay mucho mejores ¿Vale? Pero yo de momento No los he visto mucho mejores Y ese, pues, está bien Vamos a intentar avanzar Todo lo que podamos Total Es gratis, ¿sabes? Así que vamos a intentarlo A ver qué tal Vamos Venga Esto empieza En plan bien Un fueguecito De estos vivientes Venga, dale frío Ahí al fueguecito Que eso siempre gusta No sé si ahora En esta fase Son Son más tochos Me está dando un poco La sensación De que sí A ver Que no me haya Esa bola Gracias Es que no me apetece Comerme las bolas De nadie ¿Sabéis? Es una manía Llamarme es raro Que te estés quieto, hombre Hostia, me ha matado Qué cabrón Bueno, vale Pues esto Esto se nota, ¿eh? Hay diferencia Ahora mismo De aquí Ya habéis visto Que antes era capaz De aguantar un bolazo De lo que era el otro boss Le aguanto una bola Pero a este No le aguanto nada Así que Desde ya me disculpáis Venga, vamos a entregar por aquí A ver qué notan Los fragmentos de materia Que habéis arrojado al remolino Hacen que se estremezcan los mundos Bien El vórtice se sigue cerrando Vuestra contribución ha sido De una importancia capital Pero no es sino Una gota en el océano Las criaturas del mundo de Ander Estén intentando desestabilizar También otras regiones Ok Estáis listos, Dominion Otra región se ha visto afectada Por el vórtice de los mundos Debemos actuar Antes de que la perdamos del todo Hablar con Katos Scutu Que se está ocupando del problema Pues ya tenemos la Q2 Creo, ¿no? Creo bien, ¿verdad? Vamos a verlo Por cierto, vamos a ver Las botitas estas que me han dado ¿Qué les pasa? Daños más 33 Vale Aumento de la velocidad de movimiento 7,61 Ok Aumento de puntos de vida 297 Ya hemos hablado del tema La vida Cuatro encajes Me parece muy bien Y tiene aparte combinaciones De equipamiento Más 15% de la armadura Por la tonificación Las esferas de la curación Contienen el efecto tonificación Durante 4 segundos Me gusta Me gusta Y aparte Es Es de las que se puede aumentar O sea que podemos conseguir Un Un Mayor nivel De este objeto Me gusta De hecho me lo voy a equipar ya Why not Que nos lo impide, ¿verdad? Y a ver si notamos Ese aumento de velocidad Lo de la velocidad Me viene que te cagas Porque hay muchas veces Que me como Que me como bolazos Simplemente por Por no tener más velocidad Venga Equipa Equipa Y Y Me falta una gema ¿Dónde está? Aquí Vale Tres Vale No tenemos ninguna otra gema interesante ¿No? Dijimos No Costes de manar Reducidos en un 2% Pero creo que esto es solamente Para Voy a poner Solamente es utilizable En el manto Efectivamente Y en el manto Tengo ya una De valor de impacto crítico Que solamente es utilizable En el manto ¿Verdad? Utilizable En el manto Efectivamente Entonces Como que no me interesa Y Yo que sé Pues me voy a sacar una de estas Total Total Porque puedo Básicamente Vale Y volvemos otra vez A lo que estábamos Eh ¿Dónde están? Las boticas Las boticas Ahí Perfecto Venga Uno Dos Tres Cuatro Ya está Vamos a cerrar todo esto Y ni tan mal Vale Me gusta el objeto Alguno estará diciendo en su casa Tío Que no es tan bueno Ya 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 No os agobiéis No os agobiéis Me parece bien Simplemente el objeto O sea Correcto Me parece correcto Ahora mismo Para lo que yo tengo Me parece correcto Vale Y Lo que hemos dicho El tema del manto este Es que realmente No sé que hacer O sea Tenemos dos togas Del archimago Tendremos que hacernos A lo mejor Con alguna más Que tuviera algún hechizo Que nos gustara E intentar combinar Las cuatro ¿Vale? Dejando esta a la izquierda Del todo Para que me respete Ese hechizo El de daños aumentados Son un 9,90 Puede que no sea bueno ¿Vale? Puede que Puede que no merezca la pena Pero Yo que sé Y hay que meterle Hay que meterle engarces A esto Para que nos haga Un Una Una buena Piececita Vale Vamos a ir a hablar Con el otro pavo Y lo dejo por aquí A ver que nos dice Si tenemos alguna misión Espacial Que hacer Pico el extractor De cristales Total No estoy haciendo el evento Tío Es que me da igual Efectivamente Venís aquí A jugaros la vida Por restablecer el equilibrio Mis respetos Desde que los antiguos dioses Quedaron cautivos No ha habido amenaza mayor Que esta para Dracania Sin embargo Solo estamos luchando Contra las consecuencias Todavía no hemos Desentrañado las causas La gruta De la que la re El mundo paralelo Se ha convertido En una trampa mortal La parte posterior No es sino Un caldo venenoso Que a mi casi Me dejó criando malvas Las setas de las cavernas Con ellas se puede preparar Un antídoto Allí hay un caldero Que podéis usar Con el antídoto Podréis adentraros En la cueva más profunda Recoge 75 setas Ok Vale Una o dos Mira la arañita Que mailecico Se lleva Puta Es que me da las arañas Vale Pues ya está Pues lo voy a dejar por aquí Pues nada Tenemos que seguir Haciendo la Q1 Hasta que Hasta que Completemos Completemos la Q Por nosotros mismos Es decir Que tengamos equipamiento suficiente Como para Como para poder hacer ahí Algo curioso Porque ahora de momento Pues eso No es todo lo bueno No es oro Todo lo que reluce Ni por asomo Así que bueno Lo voy a dejar por aquí Nos vemos En el próximo episodio Chau chau